Señor, abre mis labios y mi bota proclamará tu alabaza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires, Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires, Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos victorias a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracios, aclamándolo con contos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires, Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyo las cumbres de los montes. Soy yo es el mar porque lo hizo, la tierra firme, quemó del oro en sus manos. Venid, adiós al Señor, Rey de los mártires, Aleluya. Venid, adiós al Señor, Rey de los mártires, Aleluya. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebuño que Él guió. Venid, adiós al Señor, Rey de los mártires, Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcas el corazón como el Meribah, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adiós al Señor, Rey de los mártires, Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi colero, que no entrarán en mi descanso. Venid, adiós al Señor, Rey de los mártires, Aleluya. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adiós al Señor, Rey de los mártires, Aleluya. Eres. Resistigo, dinos,登録o. ¡Gracias! 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 y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Eterno es el mismo que ha asumido, también a lo más alto de los cielos. ¡Aleluya! Ensalzad al Rey del Cielo, y arreglado en su grandeza, ¡Aleluya! Bendito sea Dios que vive eternamente, y cuyo reino hura por los siglos. Se asolta y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escarte de sus manos. ¡Alegracias israelitas ante los sentidos, porque los disperso entre ellos! ¡Alegracias israelitas! 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 Amén. 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 La tierra está llena de la bondad del Señor. ¡Aleluya! Aclama justos al Señor. Crecen al alabanza de los pueblos. Dar gracias al Señor monas y dad. Tocaré el sonido del arpa de mi espierta Cantaré un cántico nuevo Apontaneando vuestra música con tanta la masión Que la palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son de amén Él ama la justicia y el derecho Y su misericordia lleva la tierra La palabra del Señor hizo el cielo El aliento de espuma a su ejército El cielo en nombre de las aguas marinas Meten un reposito en el océano Que le da al Señor la tierra entera Y entre ante los habitantes del norte Porque no victoria existió Redomando y surgió El Señor les hace los planes de las naciones Cruzan los proyectos de los pueblos Pero el llame del Señor subsiste por siempre Los proyectos de su corazón Tiene la heredad Y dichosa la nación Cuyo Dios es el Señor En el pueblo que se descubrió como heredad El Señor de la bendición El Señor se pica en todos los hombres Desde su humoada Se va a todos los habitantes de la tierra Mendoúa el corazón Y comprende todos sus Demias No vence el rey por su gran ejército, no esclava el soldado por su mucha fuerza. Ganaba en sus caballos para la victoria, y por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, que nos esperan en su misericordia. Alegra a sus vidas de la muerte, y reúbalos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, en el nuestro auxilio y escudo. Con él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. De tu misericordia, Señor, en el caso de vosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sin el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La alegría eterna coronará a los santos, aleluya, aleluya. Vivirán en el gozo y la exultación, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Estad alegres y contentos. Saludos de Dios, pues vuestra recompensa es la del cielo, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. ¡Suscríbete al Padre, al Espíritu Santo. Y hoy, Dios de Israel. ¡Necesitamos la fuerza de salvación, en la casa de David su siervo! Seguro había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Que la salvación que nos libra de nuestros enemigos Que la mano de todos los que nos odian Realizamos así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham A sus servos que libres de mi amor Alancados de la mano de los enemigos Recibamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y el ángel no te llamará el profeta del Altísimo Porque vas delante del Señor Apreparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Con la alta llave misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para ir a nuestros pasos Por el camino de la paz Hoy al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dejadale que estimo en vos Santo de Dios Pues nuestra recompensa Es la fe del cielo Amén Aleluya Amén 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 Celebremos, amados hermanos A Jesús El testigo fiel Y al recordar hoy A los santos mártires Sacrificados a causa De la palabra de Dios Aclamémosle diciendo Nos has comprado Señor Con tu sangre Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión Que entregaron libremente Su vida Como testimonio de la fe Concedenos Señor La verdadera libertad De espíritu Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que proclamaron la fe Hasta derramar su sangre Concedenos Señor Concedenos Señor La integridad y constancia De la fe Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que soportando la cruz Siguieron tus pasos Concedenos Señor Soportar con generosidad Las contrariedades de la vida Nos has comprado Señor Nos has comprado Señor Con tu sangre Por la intercesión De los santos mártires Que blanquearon su manto Con la sangre del cordero Concedenos Señor Vencer las obras del mundo Y de la carne Nos has comprado Señor Con tu sangre Dirijamos ahora Nuestra oración Al Padre Que está en los cielos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Dios todopoderoso Y eterno Que concediste A San Cristóbal Magallanes Presbítero Y a sus compañeros Que fueran fieles A Cristo Rey Hasta el martirio Concédenos Por su intercesión Que perseverando En la confesión De la fe verdadera Podamos ser siempre Fieles A los mandatos De tu amor Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina Contigo Y en unidad El Espíritu Santo Es Dios Por los siglos Por los siglos De los siglos Que el Señor Este con todos ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende Y los acompaña Siempre Amén Reino del cielo Aleluya 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 Goza y alegrate Virgen María Aleluya 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 Oremos Dios nuestro Que con la resurrección De tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Has alegrado Al mundo Concédenos Por la intercesión De su madre La Virgen María Obtener el gozo De la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el auxilio divino Permanezca siempre Con nosotros Amén 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 Amén. 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 Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor que ha resucitado esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos, hermanas, peregrinos. Es un don de Dios al que decimos que sí. Venía a este lugar de encuentro con María que siempre nos va a llevar a Jesús e Eucaristía. Jesús Evangelio, Jesús Iglesia, Jesús prójimo si solamente nos quedamos con ver a la Virgen María su santa imagen nos quedamos a la mitad del camino dejemos que ella nos lleve a estas partes de encuentro con el Señor que nos ha redimido hoy vamos a tener en cuenta a Jorge Vergara Madrigal por su salud y bienestar y a un hermano llamado Filemón que el domingo el Señor lo llamó a su casa eterna después de celebrar la santa misa aquí y que perteneció y amó mucho la pastoral indígena los invito a todos recordando a todos los mártires de nuestro querido México testimonios a seguir en la práctica vamos a pedir perdón de nuestros pecados y decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor de piedad de nosotros Señor de piedad de nosotros Señor de piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que concediste a San Cristóbal Magallanes Presbítero y a sus compañeros que fueran fieles a Cristo Rey hasta el martirio concedenos por su intercesión que perseverando en la confesión de la fe verdadera podamos ser siempre fieles a los mandatos de tu amor por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos tomen asiento, vamos a escuchar la palabra del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad cuando lo rodearon los discípulos Pablo se levantó y regresó a la ciudad pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad volvieron a Listra, Iconio y Antioquía y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios en cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído atravesaron luego Pisidia y llegaron a Pampilia predicaron en Berge y llegaron a Atalía de allí se embarcaron para Antioquía de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que habían hecho Dios por medio de ellos y como les había abierto a los paganos las puertas de la fe ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos Palabra de Dios Bendigamos al Señor eternamente Aleluya que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas bendigamos al Señor eternamente Aleluya que muestren que muestren que muestren a los hombres tus proezas el esplendor y la gloria de tu reino tu reino Señor es para siempre y tu imperio para todas las generaciones bendigamos bendigamos al Señor eternamente Aleluya que a mis labios salaven al Señor que todos los seres los bendigan ahora y por siempre y por siempre bendigamos al Señor eternamente Aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¡Gracias por ver el video! 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 No es claro que se nos tape la boca Que se nos persiga Y se nos haga Alguna cosa especial O en otros tiempos Lo más doloroso es que los de adentro No estamos muy claros Bien en comunión con Pedro Poniendo en práctica Porque ahí está el pobre Papa En las noticias ayer Pidiendo Que hagamos caso Y pongamos en práctica Sus cartas pastorales Sus orientaciones De orden muy práctico No son rollos No es una nueva doctrina Ni va contra ella La aterriza Pero somos cabezones Cabezas duras Como pasaba con los fariseos Adoramos nuestros siglos De tradición Ojalá fuera de la tradición Mayúscula Sino de nuestras costumbres Muy humanas Donde nos vamos quedando En ciertos nichos De confort Aquí es donde tenemos Que poner Atención El Señor pues Nos da la paz Para no acobardarnos Y evangelizar Y evangelizar Dentro de la iglesia Que somos los bautizados Y bautizadas Que hemos ido perdiendo raíz Identificación Fidelidad Aprovechamiento De los sacramentos Ya no se diga afuera Que camina Por otras veredas Por otras avenidas Aceleradas Deshumanizándonos Y todo va quedando Hacia adentro Cuidado Mucho cuidado Si venimos con María Pues bueno Hagámosle caso Y que nadie piense De los pastores Ni ustedes Que porque aquí Vienen miles Y millones Al año Dicen A ver a María La iglesia Goza de buena salud Esto es La cereza Del hermoso pastel De la fe Si nuestras parroquias No tiene pastores Que congreguen Se abajen Sean cercanos Y pongan en práctica Lo que el espíritu Cuando nos dejamos Nos está orientando Para las nuevas realidades Si los laicos No van a sus parroquias No se unen Y creen que solamente Viniendo a los santuarios La iglesia No tiene buena salud La iglesia Tiene buena salud Cuando las pequeñas Comunidades Están sanas Se relacionan Asumen En comunión La tarea Que el Señor Nos dejó Y aquí venimos A reforzar Con María Santísima Esa sanidad Esa tarea Aunque hayan riesgos Y no siempre Tengamos éxito Con eso quiero terminar Diciendo que El éxito Al que estamos Muy acostumbrados Y nos cuesta Renunciar Y aunque Digamos que no Bajito Que le rasquemos Del polvito Que se nos junta Es muy del estilo humano Acuerdos Simplemente Aparecer Juntar mucha gente Y especialmente Cuando hay pastorales De multitudes Pero no hay proyectos No hay programas No hay seguimiento No hay conversiones No hay un cambio De ambiente Nada más son multitudes Por un rato Y más si son muchachos Que por su naturaleza De esa etapa Grita Brincan Entregan Se quedan roncos Y hasta el próximo Evento pastoral Ahí nos vemos Tengamos cuidado También El éxito No está En que siempre Logremos Lo que hemos programado Y es bueno Programar El éxito No está siempre En que tengamos Un chorro De gente En un momento dado Lleno aquí Pisoteándose Los pies De tantos Que son tan devotos Y gritones Ahí Viva María Viva Cristo Viva el Papa Viva etc No está en eso Miren como le fue Al pobre de Pablo Lo poquito Que había hecho Se lo votaron otros Y además Salió apaleadito Pero a pesar De todo Sostenido Por el Espíritu De Jesús Siguió Y donde andaba Predicaba Y a él Se debe En buena parte La primera Estructuración De la iglesia Que fundó Cristo Jesús Para la misión El éxito No está En que todo Salga bien No señores míos Estamos muy Equivocados Nosotros no Buscamos el éxito Buscamos dar Testimonio En que se difunda Cristo Y su mensaje Y el que quiera Creer y salvarse Le crea a él Y si quiere Venir a formar Parte de esta Comunidad Bienvenido Y aquí están Los medios Para reforzar Esa fe recibida En el bautismo Pero no siempre Es de éxito A veces son palos A veces son Riesgos Cada quien Que haga conciencia Un poquito Empezando por Los pastores Pero ustedes Tampoco se queden Al margen Porque ustedes Están en el mundo Nosotros estamos Muy limitados Y no como para Evadir Estamos muy Pegostiados Porque así es El ministerio Porque así son Los años Y no voy a entrar En polémica De ese asunto Pero ustedes Están en un Ancho mundo Que el número 70 de Evangelio Enunciando Dice Los laicos Tienen un campo Propio Y en otras Partes dice Su espiritualidad Su ministerio Su quehacer Está en el Trabajo presente Activo Organizado En el mundo En todo lo que es Familia y sociedad Política Economía Cultura La tierra Todo Es un ancho Mundo hermoso Que ustedes tienen Donde hay que Evangelizar Aún con los riesgos Como los vivió El pobre de San Pablo Hermanos Hermanas Cuando vengamos A decirle a María Tengo esta pena Confiemos De que nos ha Escuchado Y Dios nos dará Lo que más convenga Pero a ver Si ya le vamos Diciendo Para que soy bueno Que estoy haciendo En mi parroquia Para que tenga salud La iglesia universal Amén De pie Por favor Concédenos Señor Ser valientes Y no cobardes Prudentes Pero no paralizados Para vivir Lo que tú Mandaste Que hiciéramos Quitándonos Esa idea Falsa Del éxito Ilusorio Ilusorio Sino trabajando Por tu reino Te rogamos Señor Te rogamos Señor Por los niños Que en estos días De Pascua Son incorporados A la iglesia Por el bautismo O reciben O reciben la confirmación O la primera comunión Oremos Te rogamos Señor Por aquellos Que con el estudio O el trabajo Se esfuerzan En hacer progresar El mundo Y acrecentar Los bienes De la creación Oremos Te rogamos Señor Por los que vacilan En la fe Por los que se han apartado De la senda Del bien Por los que no saben Descubrir a Dios En su camino Oremos Te rogamos Señor Por nosotros mismos Por nuestros familiares Y amigos Por los que nos odian A causa de la fe Y por nuestros difuntos Oremos Te rogamos Señor Por nuestro hermano Jorge Vergara Que el Señor Le conceda Su salud Y bienestar Oremos Te rogamos Señor Por nuestro hermano Filemón Para que el Señor Le conceda El descanso eterno Oremos Te rogamos Señor Porque los pastores Que estamos aquí Unos jóvenes Unos ya viejos Como un servidor Nos dediquemos Cada vez más Con ternura Con fuerza Confiando en Dios Más que nuestras Propias fuerzas Para atenderlos A ustedes Ese es nuestro trabajo Aquí Y otros En las trincheras De las propias Parroquias Y diócesis Pero que ustedes Laicos Hermanos Sean una presencia De Cristo Allá donde más duele Y hace falta Sanar Tantas heridas Todo esto Te lo pedimos Por María Santísima Nuestra tierna madre Y por Cristo Que ha resucitado Lo esperamos Padre misericordioso Amén Tomen asiento Por favor Amén No se dejo Es no 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 Me No 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 Es la hostia inmaculada, el cariño de salvación. Recibe, Padre Santo, con ritmo del Temprador. Es la hostia inmaculada, el cariño de salvación. Presentamos esta ofrenda, implorando tu perdón. Para vivos y difuntos, sea salud y salvación. Recibe, Padre Santo, con ritmo del Temprador. Nuestra hostia inmaculada, el cariño de salvación. Pues a ti nos presentamos, con humilde corazón. Se este santo sacrificio, grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo, con ritmo del Temprador. Es la hostia inmaculada, el cariño de salvación. Presentamos esta ofrenda, implorando tu perdón. Para vivos y difuntos, sea salud y salvación. Que nos presentamos, bendita corazón. Recibe, Padre Santo, con ritmo del Temprador. Recibe, Padre Santo, con ritmo del Temprador. Es la hostia inmaculada, el cariño de salvación. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos Señor aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Cristóbal, Magallanes y sus compañeros mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo Señor nuestro. Por eso con todos tus santos ángeles y mártires, ángeles y mártires, a ti te cantamos. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!